Hola gente, bienvenidos a este mi canal y bienvenidos de nuevo a Aydelon, Legends of Aydelon y estamos aquí otra vez, un tiempo bastante después, todos aquellos que no lo sepáis, yo he estado todo el verano pues trabajando básicamente intermitentemente, de noche, no he tenido mucho tiempo para vivir de ahí todos los días que llevo sin jugar, sin echarle un try. Y además tenemos cositas de las que hablar sobre ello, me habría encantado pues hacer lo que dije en el capítulo anterior, que me parece que era intentar hacer todas las quests o hacer toda la quest principal del mundo 1, una cosa así, pero vamos a revisionar todo más o menos, entre comillas, las últimas cosas que han ido saliendo en temas de parches. Este no cuenta porque el tema del mundo 6 ya ha salido hace bastante con el tema del último boss del mundo 5, etc. Entonces lo que vamos a intentar es ver un poco el evento de verano, que es todo agosto, iba a decir august, augusto, ¿sabes? Bueno, agosto, esto lo estoy grabando también en agosto, estáis viendo diferente toda la captura, porque estoy desde el nuevo ordenador, con la resolución es mayor, entonces va a salir esta parte de aquí, yo lo siento muchísimo, pero la vida es dura, más dura es la verdura cruda. Vamos a ir aquí, que dejé haciendo algo, pero no me acuerdo de dónde, uy, 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 está altísimo, ¿no? Vale, el tema del baloncesto me la suba, ¿vale? Summer break, vale, sí, los puntos de verano, ah, esto es de que tenía mucha, en plan, no tenía defensa suficiente para esta gentuza. Esto es aquí, esto me lo llevo, esto me lo llevo, esto, esto, esto me lo llevo, esto, esto, esto me lo llevo, esto no me lo puedo llevar, esto tampoco, me cago en la madre, las golden foot es importante, ¿eh? Vale, esto, fuera, no me interesa, ya sabéis que a mí lo que es random no me interesa. Vale, esto es importante porque luego para craftear los necesitamos un montón y claro, como no me meto todos los días, lo cual es un problema, pero bueno, ya sabéis por qué no me meto todos los días, niños, no voy a engañaros. Los caramelos estos, no me acuerdo de qué son, pero mira, eh, ah, claro, tenía solo un hueco. Vale, pues, ¿esto qué es? Me da uno de agilidad. No sé yo si me merece mucho la pena estas boinas, si esto te lo dan al principio, o sea, es del early. Vale, ya lo tengo todo, ¿no? En plan, las gold foot, golden foot, esto era experiencia ganada, o sea, con esto, ¿esto qué es? AFK gain, ¿vale? Y esto es, ya tengo bichitos por ahí jugando, genial. Skill experience. No sé ya si me merece mucho la pena ahora, así que creo que lo voy a dejar así. Y lo que voy a hacer es, ¿cuánto sería la experiencia que ganara aquí? Tampoco he matado muchos bichos, como habéis visto. ¿Dónde se miraba? Aquí, ¿no? Sí, AFK info. Buf, es que mira toda la defensa que requiero y no debo de tener tanta. Tienen un millón de vidas, estos hijos de... Hay muchas cosas aún que me quedan por ver, eh, gente. Ya sé que yo voy muy lenta y que... Esto es como todos los MMOs, ¿no? Es diario, sino pues se lía muy fuertemente. Mira, estoy al 19% de survival rate. Tócate un pie. Pero... Para la gente que empieza es interesante la serie, ¿no? Wanna shoot some hoops. Sí, venga. Este jueguito es de las... Es del late game, si no estoy yo mal enterada. Que fallo como una puta escopeta de ferias. ¡Wiii! Y básicamente, de momento, llevo ahí. Bueno. Strayal complete. Me llevo otro puto caramelo de mierda para lo que me va a servir. Pues oye. Vale, ¿cuánto es la experiencia, by the way? Que no estaba mirando. ¿Experiencia por hora? Joder. 343.000. Con un 50%... Vale, pues... Rangut. Vale, suficiente. Y este no me lo podría llevar. Así que bueno, vamos a irnos de nuevo a casita. Y ahora sí que sí, vamos a ver si vemos lo nuevo. Todo esto siempre te sale, ¿vale? En plan, el nametag y demás por 30 euros. Comprar gemas, comprar no sé qué. No me interesa. Le doy para que se vaya. Perfecto. Limited specials. Joder, sí que también hay cosas limitadas para comprar. Y todo esto son rewards. En plan, premios. Loot que consigues por el tema del evento de verano, ¿vale? No me interesa. No voy a comprar nada. El helper está. El no sé qué está. Ahora vámonos al mundo 1. Para empezar a ver, si no recuerdo mal, las cosas nuevas. Si no han cambiado. Vale. Primeras cositas. En plan, vamos a... Vamos a... Primero a meter toda nuestra mierda aquí. ¿Ok? Y después... ¿Lo tengo todo? Es que... Vale. Tengo un montón de hueco. Tengo este tipo de cosas que me parece que era para craftear algo. Que ahora no me acuerdo. Esto de aquí no me acuerdo para qué era. Sí, yo creo que eran stats o algún nivel de estos de talentos. Pero no me acuerdo ni para qué eran. Genial. Espectacular. Espléndido. Extraordinario. Cositas que pinchar. Hostia. Necesito otro más de estos y lo relleno. Vale, vale, vale. Creo que ya puse todo lo que tenía que... Yo armé bien a mi este, ¿no? O sea... Lo armé bien. Es que no me acuerdo. Vamos a ver aquí lo que tengo yo. Equipamiento y especiales. Sí, sí. Tengo el name tag. Sí que esto me parece que era un regalo de esto que hizo Lava Flame. Tengo el premium helmet que me parece la cosa más cuquita que ha pisado la faz de la tierra. Voy a comprar el último para así poder darle, ¿vale? Y que no se quede vacío ese hueco. Que si no me pongo de los nervios. Dios, lo digo yo así. Sí, se queda ese hueco. Porque me engaña mucho. Lo convierto en puntos de talento. Mira todo el reset. Los puntos de reseteo que tengo de talentos. Uf. Hace calor incluso sin esto. Cuando ya por la noche debería de bajar las temperaturas. Es que el verano es muy duro aquí en España, tío. Bueno, yo creo que hay en todo el mundo. Pero aquí... Uf. ¡Jesucristo! Vale, las 69 gemas. ¿Tengo algo que llevarme? Sí, ¿no? Lo depositamos. He subido un nebelito. ¿Tengo algo que llevarme aquí? Nope. Ok. Esto me llevo los 69. Qué numerito. Y guardamos esto. Vale. ¿Estos no son los critters? O sea, venga, vamos aquí con esto. Ok. El Summer Break Shop. Golden Home. Cuesta 25 estrellitas de estas. Ok. ¿Cómo los consigo? El evento. Equinoccio. Es que el tema del equinoccio. Esto es de late game. O... Algo así. O al menos es del mundo 6 o por ahí. Bubble Boat. Get... Rondonar que mi papel everyday. Stamstack. Vale. Tres niveles de stamps. Y Golden Tome. Tmg. Daño multi. Bonus side to the tome in world 4. Vale. Estas son cosas que ahora mismo no puedo hacer. Vale. Antes, si os habéis fijado, nos han salido aquí unos owls. Unas caritas de... ¿Cómo se llama esto en español? Búhos. Eso es una cosita que ha salido o que metieron hace ya bastante. Desde la última vez que grabé vídeo. Que es... Que no sé si es que te dan como... A ver si encontramos al... Ah, mira. Gut, gut, gut. A ver si me da o no me da. Me encanta el nuevo look de veranito, tío. O sea... Vale, sí. Tengo que seguir para encontrar al maldito búho ese. Creo que es... Donde... No. Entonces no es. ¿Es donde las beans? Vamos aquí. ¿Es donde las beans? Tío, no... ¿Dónde era? Espérate. ¿Aquí? Digo... ¿Cómo va a ser aquí? Si los mato de un hit. ¡Ah! Es en este lado. Vale, vale, vale. ¿Dónde el...? Vale, ¿dónde los estos? Ok, tengo que subir aquí. Ok, ok, ok. Seguimos las señales. Vale, este no es lo último... Lo único que ha pasado, eh. Lo único nuevo que han metido. Esto no lo he visto nunca. Vale, a ver. ¿Qué me dices, compi? A ver el búho del demonio. Estoy revisando a ver si hay... Vale. Nos ponemos aquí al lado. A ver. Orion de Great Horn Owl's Feather Enterprise. Ok. Es el gran búho. Feather Generation. Genera uno de hojita, de pluma, por segundo. Ok. Vale, ahora tengo... Ah, esto es... Esto es una parte idle. Ok. Por seis genero más uno más per secón. Ok. O sea, es un puto game de autoclicker, ¿no? Y se guardan hasta... Produce more feathers to unlock. Ah, y voy subiendo de nivel una cosa así. Y ahora produzco tres al segundo. Ok. Interesante. Ahora, cuatro al segundo. Hasta cuarenta y uno. Menudo clicker más raro. O sea, lo que me va a costar llegar a mil, me voy a reír un mes. Si pudiese hacer click... Ah, pues no, no puedo hacer click. Eso sí. Lo que no sé es si sigue funcionando si yo me voy de la zona del búho. Eso no tengo ni idea. Nada, echaba de menos la cancioncita, ¿eh? Vale, pues entre medias vamos cotilleando un poco, que es lo que tenía yo aquí. Vale, me parece que además de estar crafteando lo último de... Qué poca defensa tengo, tío. O sea, ¿tengo las cartas correctas? Sí. Es el set correcto, ¿no? ¿Esto qué es? Mining efficiency. Esto es para mining. Vale, esto es para sacar más probabilidad de sacar crystal mob. Vale. Mobs de cristal. Ok, este es el main de pegar putiazos. ¿Y a quién tengo yo aquí activado? Claro. Tengo el de la tunda, que me salió. Y ya tengo más 5% de defensa. Ok, pues... Y tengo los talentos necesarios. Son los de pegar puteados, ¿no? Sí. Ok. Uy. Pues... Critical damage. Vale, ya tengo al tope. Es verdad. En Leider Brawling he mejorado este libro. Ya, este talento lo he mejorado. Le he metido más capacidad. Ok. Me sobran 12 puntos. Estaría guay mejorar. De momento, porque creo que... En temas de... Akura, sí. Voy relativamente bien. A lo mejor el daño. Alguno de estos. En plan... El damage dealt. O mejor este. Incrementar el poder del arma base. Aumentar este librito estaría guay. Vale. Vamos a seguir un pelín por aquí. Creo que tengo todos estos poderes de aquí. Tampoco merecen tanto la pena. Porque en temas de daño... 160% más de daño. A dos monstruos. 75% más a tres monstruos. Y de aquí los daños que llevo... Mirad. O sea... No les pienso subir. Sería interesante de mirar a ver. Comparar el nivel de estos... De estas habilidades. De estos ataques mágicos. Bueno, con mana. Desde la página web. Que en la página web o en la wiki del juego. Tú puedes meter el nivel de los talentos. Y te dice más o menos cuál es el... El bonus. Que te va a dar. Vale. El... Cuanto te da. O sea, igual que tú. Solo hasta que no llegas a ese level. No sabes. Cuál es lo que te está dando ese poder. Pues tú desde la página. Desde la wiki del juego. Sabes más o menos. Y entonces te puedes hacer tú tu propia build. Saber cuántos puntos meterle a las habilidades. Etcétera, etcétera. Pero de momento es que estos no me gustan. O sea, estos son... De mi... Pues de mi personaje. Que es un squire. Y yo qué sé, tío. Yo tiro más de este. De este. Sobre todo. De estos dos, sobre todo. Y luego ya para distintos. Ya para más ataques. Pues estos. Aunque me parece que igualmente... Exacto. Tengo este porque de momento no tengo ninguno más... Exacto. No tengo ninguna más. De talentos. Si no, pues seguramente no estaría este. El dos este... Bueno. Da igual. Aunque habría que inter... Sí, creo que pillé este porque... A ver. Prefiero... 160 entre dos es 80% cada monstruo que recibe. ¿Vale? Del daño. Más o menos. Si es 160 a dos monstruos... No sé si es a los dos monstruos 160 o 160 se divide entre dos monstruos. Si fuese que se divide entre dos monstruos son... Creo que... Aunque yo creo que es cada monstruo 160 de daño. Este es mucho menos. En ambos casos. Entonces... Si tengo un hueco... El Power Strike ahí se queda. Pues vamos a meterle más... Fuerza de la que dice el equipamiento que me dé a mí. Que bueno, eso ayuda a tener más damage. Más daño. Está guaper. Este no es el que escalaba que... Si tú aumentabas tu vida... Te daba más daño, ¿verdad? Es que... Me equivoco con el otro. Sí, ¿no? Creo que es el otro. El... El bárbaro. O el berserke, o lo que sea. Como se llame el tío. Bueno, vamos a meterle aquí todos los niveles que ha habido. Sí, por haber. Y cuatro. Ponme el uno, por si acaso. Ok. Me quedan veinticuatro puntos. ¿Esto qué hacía? Por cada refiner y rank. Y Fakursi y whatever. Vale, ¿cómo va esto? Tengo siete refiner y rank. El tema del rank de las refinerías y demás. Me raya muchísimo porque no lo controlo. Entonces todavía no... Lo quiero medio masterizar, kind of, ¿vale? Algo así. Para poder haceros un vídeo más exclusivo sobre ello. Sobre el tema de la construcción. No tanto guía, porque eso seguramente en algún momento de la vida haré vídeos sobre guías. Pero sí hablaros más en profundidad, ¿vale? Igual que hice cuando me enteré más o menos cómo funcionaba el tema de la alquimia. Pues lo mismo con el tema de la construcción, con el tema de las otras skills. Como la captura de critters. Que ese es fácil y no tan fácil. O el tema del worship. Que es otra de las habilidades, que es una habilidad de los magos. Que es básicamente un minijuego dentro de este juego. Que es el tema de los tower defense. Estos que se han sacado de la manga. Claro, los que más uso ya están al 55. Y este lo uso menos que este, ¿o cómo? 5. Vale, tiene 41. Ok, este y este. Este no lo utilizo tanto, porque claro. Lo que me aumenta es la refín. Uy, la refinería, joder. La cura, sí. Ah, o sea, me aumenta. Vale, vale, vale. Es que este precision power a mí me rayo en peligro. O sea, si tu acuracy. Supera. 1,5 más. Del 100%. A ver. Espera. Que esto es complicado de entender. Si tú, por ejemplo. Para que tu acuracy. Para atinarle al mob. Tiene que ser, por ejemplo. La cura sí. Bien. Si tú. Haces. Tú tienes una cura sí. De 150. Haces. Actualmente. Un 9. O yo hago. Un 9,3% más. De daño. Vale. Esto va que cuanto más cura sí tengas. Más daños harás. Por. Refinería rank. O sea. Esto es una puta fumada. Que lo mejor será tener más refinería. Ranks. Que ya veré a ver cómo lo realizo. O sea. No sé yo si me merece más la pena. Porque. Tengo 7 refinería ranks. Que es un Oc. Y ahora mismo está a. 9,3%. Porque el damage per refinería rank. Es 1,33%. El problema es que. Claro. El refinería rank. En plan. El daño que haga. Y el tema. Si. Influye. El tema de que yo tenga que superar el 100% del hit chance. O sea. Si de mi acura sí. Un. Un 50% más. Básicamente. Del 100%. Habrá sitios en los que yo no tenga. O no me afecte el precision power. Porque por ejemplo. Donde he empezado. Perdona. Es que acabo de terminar de cenar. Y me levanto los gases. Yo no tenía el 100% del. Ah no. Lo que no tenía era el. 100% de. Survability. Pero no sé si supera el 50% de la cura. Bueno. Este de momento lo dejamos así. No quiero gastar en. Cosas que no entiendo. Luego el mastery. El mastery es. Como te dice aquí. Básicamente. La. La. La diferencia entre el máximo. El mínimo y el máximo. De daño que tú produces. O sea. Se va. Yo creo que. Va disminuyendo la diferencia. O sea. Vamos a fijarnos. Porque esto es al 45. ¿No? Vamos a hacer. 45. Y este. Vale. Aumenta. El máximo. Uy. El mínimo que diga. Este es el mínimo. Este es el máximo. Coño pues. Por merecer. Merece la pena. Pero mazo. Va. 61. Vale. Pues yo creo que este. Que en general es muy bueno. Ya sabéis. Aumento mi daño. Pase. No mi daño máximo. Sino el mínimo. O sea. Se va acortando. El mastery. O. Se va acortando la distancia. Entre el máximo y el mínimo. De daño que yo produzco. Que eso está bastante guapo. El power mining and defense. Sobre todo lo hago por la. El tema de la defense. Y el power. Que eso lo que te da es. Daño. Si no recuerdo mal. El estatus de power. Entonces también. Está guapo. Subirte el shieldiest status. Statues. Y luego pues ya veré. Porque el del 55. De momento no voy a tocar estos. Para tener. Las habilidades. Relativamente bien balanceadas. Y subirme mínimo. 5 levels más. Entre los dos. Que. No costará nada. Y esperar. A subir luego. Estos dos a 60. Para tenerlos todos. Más o menos. Lo que digo. Balanceados. El problema es que. Cada level. Si solo voy a subir. 0,0 algo. Pues. Está guay. El mastery up. Pero. Es un poli. Un pelín mierder. Vale. Pues. Ya he repartido. Todos los puntos que podía. 0,0. Menos estos. Que. Claro. Es que todo lo que. Quiero. Está al máximo. To. Al máximo. Claro. Es que no me lo quiero gastar aquí. Porque no sé si va a merecer la pena. Tío. Porque. Lo que merece la pena es. Sacarte. Sacar. A ver la pool. De nuevos libros de wise. De book of the wise. Para aumentar así. Mi akura. Así que ya sabéis que. Aquí los. Los warriors. Escalan su akukurazi. Con. Esto. Con. Inteligencia. Vale. Vale. Los stats. Estos. The weapons. Uy. Este. Ay. ¿Cómo lo saqué? Algún. No me acuerdo. Pero oye. Aumentar la chance. La probabilidad de. De que me spawneen. Monstruos de cristal. Si no tengo nada más que poner. Me lo voy a meter por el culo. Tengo que hacer un refresh. De estos. De los. Talents. De estos. Que te cagas. Claro. Los talentos estos especiales. Porque claro. Este me. El. El spawn rate. Es mejor. Porque. Y. Los. Lo que dropean. Los monstruos de cristal. Es. Es mejor loot. Que el resto de cosas. Luego este nada. Uy. Sorry. Va a ir. Vale. Voy a ver. Tengo. Espérate. En. Quickref. ¿Tengo? Pero sé que. Es verdad. Que esto solo. Y no me acuerdo. Cómo se conseguían. Tío. Pues. Esto es un. Fallito. ¿Cómo conseguía yo. Los puntos de reseteo. De los puntos de talentos. Especiales. No me acuerdo. A ver. Querido Aul. Anda. Que ya estoy. Vale. Bonus of Orion. Y Father Multiplayer. Ok. Ganar un 5% más. Ok. Ah. Mira. Gano un. Bonus. Permanente. Fuera de este mapa. Vale. Este nunca se resetea. Ah. Esto es una especie de. Mini. Tengo un 5% más de. De experiencia. De clase. Guay. Este le pongo a que sea. 10. O 100. Bueno. Cuando llegue a los 100 por segundo. Ok. Que va a costar. Creo que. A lo mejor le pongo un 5%. O sea. Un 5% más. Ole. Y luego se resetea. ¿Cómo se resetea? O sea. ¿Cuándo y cómo reseteo? Bueno. Ahí te quedas brother. A ver. Vale. Esto tenemos. La nueva mecánica. ¿No? Este minijuego. Idle. Que bueno. Otros 5%. O sea. Un 10% más. De regeneración. De generación de plumas. Ok. Y esto está al level 23. Esto al 1. Esto al no sé qué. Bonuses. Bonus. Permanentes. O sea. Esta vuelta. 15%. O sea. Va a 26,5 tío. Yo lo voy a dejar ahí. Vale. Las mierdas estas no me interesan. 12% de crítico. Son un 77% más de daño. Sería el crítico. Lo que no sé es que por ejemplo. Algunas stats. Que te ponen como. La probabilidad de crítico. Vale. Perfecto. 12%. Pero. El daño crítico. Es un 77% más. La base. ¿Cuál es? ¿De dónde haces la cuenta? ¿Del máximo? ¿O del mínimo? Porque si es crítico. No tendría que ser. ¿Del máximo? No sé. Ahí no me lo aclara muy bien. Defensa. Me falta un montón. Para el mundo 3 aún tío. Movement speed. Da igual. Drop. Rarity. Rarity. Pues un 55% más. De que el drop. Sea raro. Y un 53% más. De experiencia de clase. Ok. Vale. Vale. Y. Esto lo tengo que cambiar. Tengo que ir otra vez a. Me cago en mi muela. Se me ha olvidado llevarme un puto de estos. Pack. Vámonos. Espérate. No hay ninguna. Vale. Que a veces se me pasan. Los. Signos. Si. Las señales estas. Estelares. Que ya sabéis que eso es otra de las. Múltiples cantidades. Que hay miles de. Cositas. Así. Pequeñitas. Suaves. Suavecitas. Que hay de. Minijuegos. Barra. Mecánicas. En este puñetero juego. Que es enorme. Y que parece que no tiene. Fondo. Y eso mola. O sea. Y todavía no he llegado. No he pasado del mundo 3. Todavía no me he visto. Nada. Del. Final boss. Del mundo 3. O sea. No tengo ni puta idea. Vamos a ver. Las vamos a devolver. Vamos a hacer una cosa. Porque antes he visto un. Este hueco que es. Puedes por favor. Gracias. O sea. Es que me suena. De haber conseguido alguna vez. Porque los puntos de reseteo. De talent. Ah. Espérate. 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 Aquí. Pero creo que estos. Puntos de. Reseteo. De. De talentos. Estrellas. Se pueden conseguir. De alguna manera. En el. In game. Creo. Tendría que mirarlo. En la wiki. Esto es importante. Creo que para el siguiente vídeo. Os diré. Porque si no. Tengo que ahorrar. 300 monedas. Para llevarme un puto reseteo. Pero es que me suena. De que yo he reseteado alguna vez. Puntos de talento estrella. Creo. Los minigames. Me dan igual. 30 daily. Trans. Teleports. O sea. Los. Este a lo mejor. Si ya habéis comprado. Como siempre he dicho. Muchas veces. La gran mayoría de. De temas estas. Con. Gemas. Son realmente. Interesantes. Como por ejemplo. El story chest. Extra. Extra. O el package space extra. Que también. Que son de los que merecen la pena. Comprar. Y también. El carry capacity. Importante. Ok. Porque. Es que es importantísimo. El tema del carry capacity. Vale. Si no vais a estar. Muchas veces. Según va. La curva de aprendizaje. Siendo más complicada. Más apuntada. Y más. Para arriba. Pues. Os va a costar mucho. Llegar y construir esa bolsa. Para aumentar vuestra capacidad. De llevar. Los ítems. De los mobs. O los ítems. De mining. O los critters. Etcétera. 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 Entonces. Muchas veces. Tirad de. 25% más. De carry capacity. Esto. El extra foods. Para hacer un montón de sinergias. Entre comillas. Entre golden food. Y los. Que son. Finitos. En cuanto tenga 750. Me lo compraré. Y esto. Pues bueno. Poco a poco. Para ir. Para ir creando. Tu propio set. Vale. De cartas. Esto es importante. Es interesante. Creo que. De todos estos. Va a ser el último. Y porque de momento. No se me exigen. O yo en mi cabeza. No exijo tantas cosas. Porque si no tengo tal cosa. Pues chico. Mando a ayuditas. O mando tal tal. A que se meta a hacer los critters. O se meta a hacer el. Worshi. Por lo que sea. Para sacar esos recursos. Ya sabéis que. Mi principal. Es Monterato. Sobre todo. Por el tema de la serie. En el canal. Así que. Tiro de los demás. Para ir rellenando. Con Monterato. Sinceramente. Vale. Si no. Pues ya compraré de este. Que mira este. Todos los que puedes comprar. Que me parece un poco. Una exageración. Teniendo en cuenta. Todos los que tengo acumulados. Por si acaso. En algún momento. Requiero yo. O me he visto en la wiki. Alguna build. Buena buena buena. Y tenga que. Repartirme. Todos los puntos de talento. Pero bueno. Tengo 85 acumulados. No sé. O sea. Si lo divides entre todos los que tengo. Creo que me sale hasta. A 8 para cada uno. Puntos de reseteo. Tengo bastantes. El tema de las cartas. Ya sabéis. Este es el más. El principal de todos. Y el que. Tenéis que comprar. Sí o sí. Y que consta en acta. Que yo. No he. No he comprado. Gemas. En mi vida. Con dinero. Mío. Real. Ninguna. Todo lo he conseguido. In game. Y de que. Lava flame. El desarrollador. Va. Que si. Evento por aquí. Evento por allá. O cosita por ahí. O cosita por allá. O por recompensas. Interesantísimo. Creo que una vez. Me compré. Este. El ancient. No. El ancient card. No. Fue el de bosses. Smothering. Este es el que da. Sí. Este es el que da. Bosses and nightmares. El tema. Las cartas de los bosses. Un 40%. Entre estos tres opciones. O sea. Está guaper. Eso sí. Yo no. Me tiro. Por estas cartas. Porque. Joder. Ya llegaré a ellas. Y encima gratis. No es necesario. Esto es simplemente. Rusear por rusear. Es una gilipollez muy grande. El tema del arcade. Que el arcade también te da muchas mierdas. Arcade balls. El tema de las chains. Que esto es el tema de los. De las dungeons. Y demás. Para tener. Más puntos. Para gastarlos en. Tu build de las dungeons. Y demás. Y el tema de los boosters. Que no me interesa. Porque cuando quiera jugar un poco. De dungeon. Me voy a la dungeon. Y que los demás hagan el trabajo. Sinceramente. No voy a. No voy a rusear. Por nada en el mundo. La verdad. Esto es del evento. De verano. Vale. Estoy revisando. A ver si es algo interesante. O algo. Creo. Esto sobre todo. Porque esto no sé cómo lo consigo. Los golden oysters. Porque son del evento. Y no sé muy bien. Qué es lo que tengo que hacer. En el evento. O sea. Mato cualquier cosa. Y me lo da. Give you summer coolers to open. O sea. Cómo consigo summer coolers. Sin gastarme 510 de gemas. Por cada una. De las. De. Por 6. Básicamente. 5 star cardifier. Usables. Bonus. Creo que no he gastado. No me he gastado en ningún punto. La segunda printer. Esto es interesante. La punto 4. La punto 5. Y la punto 6. No la puedo utilizar. Y de aquí. Si no recuerdo mal. Lo he. He comprado todo lo que yo quería. ¿Verdad? Esto solo se puede comprar. Ah no. Simplemente me da 3 random balls. Que no me interesan. Y los circle slots. De momento. No me quiero gastar esto. Para tener más slots. Aunque. Los que son circulares. Si es necesario. Porque consigues. Mucha cantidad de ellos. Pero claro. Hay cosas que apremian más. Que suelen estar en los usables. En los usos. Estos. El inventario. Los cartas y demás. Vale. Claro. Este tipo de cosas. No sé cómo se consiguen. Así que vámonos al. He comprado todo lo que tenía que comprar. Que como tengo tanto dinero. Pues no me importa gastarme mi dinero. En esto. Uno. Y ya nos vamos. Vámonos aquí. Vámonos al mundo 2. Y en el mundo 2. Si no es con este. Tendré que hacerlo con el otro. Hey Monterato. Go check to the town shop. The new secret map is in stock. Ah. Sí. Que hay como una. Un nuevo mapa. Una cosa así. A ver. ¿Tú quién eres? Because you haven't unlocked this feature yet. This bonus counts. Ok. Pero. El bonus ballot. Esto creo que salió. Antes de que sacara. Justo. El anterior. Update. Justo. El de antes del summer event. Ok. Ah. Vale. Os explico. Esto. Va a salirnos. Eh. Todas las semanas. Ok. Y es algo que todos los jugadores vamos a poder votar por ello. En la siguiente. En 5 días. Podemos volver a votar. Y es algo que va a ser para todos los jugadores. Entonces. Hay 3 opciones. Y tú votas por una. Creo que. Tu voto es para toda tu cuenta. Que no puedes ir y votar con todos tus personajes. Con todos tus alters. Es algo que entiendo. Vale. Bien. Guay. Pero. A ver. ¿Qué nos da? 20% más. Bueno. Un 1 con 20. X kill per kill. O sea. Si tú matarás 1. Matarías como 1 con 2. Mobs. Vale. Una cosa así. Un 20% más. De kills. Vale. Lo que. Hace que. Matar a monstruos. Merezca más. Para los portales y los deathmots. No sé lo que es. Los portales y los deathmots. A lo mejor es de los late. Del late game y demás. Boost. El shrine. Ok. Ah. O sea. Boostear. Que. Conseguir shrines. En plan. Anda. Pues esta a lo mejor. Es que son. Hay critters que son como dorados. Especiales. Como en los. Como en Pokémon. Que están los. Brillantes. No los. Es que no me acuerdo ahora. Como se dice esto. Pero. Algo así. Pero en critters. Básicamente. Boost. Sneaking stealth. By tanto. Y experience game. By tanto. En ninja twins. No tengo ni idea. Vamos a pillar este. Vale. Botadísimo. Uy. Que poca gente ha botado esto. He botado porque no tengo ni idea. De lo que es. Así que lo que me den. Pues me han dado. Sinceramente. Ok. Vamos aquí. Espérate. Antes de nada. Vale. ¿Qué cojones eres tú? Ah. Sí. El. Cliqueo. Este de. Atacar. Y demás. Dissecting the. Monsters. Give a. Vale. The power of your next move. Is. On your. Zero digits. Of cocky kills. Ah. Claro. No he podido matar nada. Así que. Mi daño es una mierda. O sea. Buff. Attack. Buff. Attack. Buff. Attack. 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 ¿Estoy perdiendo algo? ¿Cuánto de shock tengo? O sea. Tengo 11. Sería interesante comprarme este. Pero creo que la. La tienda cambia cada cierto tiempo. Vale. Buff. 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 Vale. Mañana más. Ok. Live. Vale. Pues vamos a hacer lo que nos han pedido. Que es. Que hay un nuevo mapa o algo así. Por comprar. Ok. Usable. Hold down on this item while standing in the secret location to teleport to the oasis. Ok. Lo compramos. ¿Y cuál es la secret tal? A ver. ¿Cuál es la secret? ¿Esto de aquí? Espérate. Porque es que no lo sé. Es aquí. Guajajajaja. Quest. Complete the first treasure hunt. You need to go to the official. And the YouTube. Ah, no. No pienso ir. Joder. Es lo que me ha costado, tío. Luego tengo que mirar a ver el tema de las boxes. A ver si puedo reestructurar los puntos de las cajas. Vamos aquí. Es que así lo hago mientras, tío. Ah, y tengo que comprar los puntos de reseteo. Que no se me olvide. Vale. Y vale. Vale. Tengo no sé cuánto de reset. Pero. De aquí. Vale. Y vale. Me quedan 165 compras. Ok. Tengo 8 puntos. No sé si ponerlo al mining. ¿En cuál se lo estaba poniendo aquí? En defensa, ¿verdad? Pero lo tengo al 100. Y tengo un 22,5 de defensa base. Dropeo de raririti. Ok. Le he metido algo. O sea, nada al food. Al food. Quitarme la probabilidad de consumir comida. De no consumir algunos. Estaría interesante. Esto es 0. Efficiency. Y este es 0. O sea. Progress. Effect. Progress. 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 ¿Qué es progress? Progress. No me acuerdo que era el progress. Pero supongo que es interesante. O sea. Y tengo 8 puntos. Los puedo dejar en 50 y para adelante. ¿Cuál es el siguiente desbloqueo? Monster Experience. No es como el Berserker que escala la vida con el daño. Daño base. Esto para el Life FK Gains es interesante. O sea. A lo mejor en vez de haberme. Es que el tema de la defensa me interesaba mucho. Vamos a dejárselo a más Mining Efficiency. Que además de subir esto. También va subiendo esto. Así que vamos a dejarle que haga tal. Y tal, tal, tal. Vale. Ok. Un 10% más de Mining Efficiency. Viene de perlas. Ok. Y no voy a Refresh. Bueno, sí. Vaya. No voy a craftearlo. Me da mucha pereza. O sea. Si ya lo tengo hecho. Perfecto. Si no, pues. Ok. No sé cómo hacer esto. O sea. Tengo que ir. Donde haya una palmera. Y playa. O sea. Tengo que ir. A la playa. En plan. Donde se pesca. Básicamente. ¿Esto es? Espérate, espérate, espérate. ¿Aquí hay palmera? Es que no sé si he desbloqueado todos los espacios con este tío. Creo que no. ¿He desbloqueado tú? No me acuerdo, loco. Y aquí me parece que también había para comprar. Sí. Pues mira, perfecto. ¿Esto qué hacía? Es un quest item. Vale, no me acuerdo a quién se lo tengo que dar. ¿Qué level soy de pescar? Con Monterato. Estoy a un nivel. Desbloquear el otro lado. A lo mejor es en el otro lado. Vale. Voy a decirle que se vaya a casa. Voy a probar a ver con... Con aquí mi bárbaro. Vale. Ya he comprado el mapa y por si acaso, como no he comprado esto porque soy tonta. Pues lo he comprado. Puestos ya a comprar cosas. A ver. Voy a revisar a ver esto. Porque si... Es lo que creo que es. A ver. Bruteficiency y Bruteficiency los dos al 21. ¿Lo tengo al 21? No, lo tengo al 22. Así que este ya ha recibido su... Buena dosis de cosa guapa. A ver... Este tenía para el tema de... Reduce la vida e incrementa el daño. ¿Este era? No. Sí, este tiene mucha más vida que el otro, ¿no? Bueno, tío. No me voy a rayar. Vamos a comprar... Bueno, no. Venga, vamos a ir yendo. Porque, joder, tío. Es que al final uno en este juego se queda embobadísimo. O sea, no sé si tengo que hacerlo en el otro lado. Es que no me acuerdo si en el otro lado hay dibujada una palmera. O tengo que ir a la zona de los cangrejos. Que ahí hay un montón de palmeras. O sea, no estoy segura. Es que lo leí en su momento cuando salió el parche o la actualización. Pero no me acuerdo de lo que leí... Ah, sí. Estas mierdas. Yes. O sea, ¿soy cilipollas? Me ha salido... Cállate, bicho. Tú vente para acá. Creo que se podía mover... Sí. Así con esto. Vale, no hay nada más, ¿no? Ok. Creo que compré un montón de mierdas, ¿no? Sí. Compré todo menos... A ver. Catch legendary fish for crafting wall six equips. Tengo 101. No puedo comprar nada. O sea, tengo la isla de la mierda. Esto es interesante. Pero claro, hasta que yo no puedo ir a las islas sin un teleport. Si no, me muero de la risa. Sobre todo me acuerdo cuando hice lo de la isla de los crystal mobs. Ahí he sacado un par de cartitas. By the way, de ahí. Eso es importante. Damn, you're not coming here for nothing. Todavía no tengo ni 270 ni 250. Y no sé si me merece. Creo que me merece más la pena pagar 270 y luego ya pues que suba un pelín. Lo que pasa es que si compro este seguramente lo que crezca esto será mucho mayor de lo que va a crecer este. Si compro este. Do we need a challenge for shimmer upgrades. Otro diablo. Y de aquí me quedan tal, tal. Vale. Lo haré fuera de cámaras. Así que vámonos a... Lo de los crabs. Y nos vemos allí, ¿vale? Espera, 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 antes de irnos. Acabo de ver algo. Reach this star as many maids class progress. Ah. Lo tiene que tocar un puto mago de mierda. Me cago en tu puta madre. Hay algunas cosas que es como... O sea, tengo que hacer perder el tiempo a mi mago para lograr esa puta estrella. Como sea aquí me muero. Es aquí. Vale. Vale, 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 vale. Pues bueno, pues voy a hacer lo mismo con Easy, aunque con Monterato también lo puedo hacer. A ver, ¿qué me dices? Hostia, es lo mismo que el otro, pero con... Le produzco 20 al minuto. ¿Cómo? Click the point manual. Ah, que tengo que... Ah, esta es la... Esto es un clicker de verdad. Qué fuerte. Anda. Claro, cada... 80 cada minuto. O sea, yo lo puedo dejar así. Anda. Es lo mismo, pero en modo clicker. Está guapo. Vale. 40 cada segundo. O sea, 100 al minuto. O sea, estaría guay que fuese 1 al minuto y ya no tendría que hacerlo, ¿no? O sea... A ver, 50 cada 30 segundos. Ah, vale. Aumenta esto. ¿No? ¿No? Y justo pum. Cada 30 segundos me debería de dar... 60 cada 30 segundos. O sea, 2 cada segundo. Segundo. El tema del canguro este y los peces no entiendo. El otro era más... Claro. O sea, he ganado 30. ¿Por qué solo he ganado 30? Si cada segundo debería de estar ganando... Ahora mismo son 180 por minuto. Entre 60 vendrían a ser 3 al segundo. ¿Por qué no estoy ganando 3 cada segundo? ¿Y esto es 1 minuto? ¿Esto tarda 1 minuto en rellenarse y me dan 180? No, no me da 180. ¿Cuánto me da? No entiendo nada. Y tengo que... Bueno, tengo que conseguir 500 putos peces. Vale. A ver si al siguiente nivel entiendo algo. Porque este es más complicado que el otro. El otro es puro Aiden. Y esto es más clicker rarete. O sea, no puedo estar 500 veces haciéndole click. ¿Puede, por favor? Gracias. Vale. Bluffing, Fishing Speed is uno más rápido. Esto es el Fishing este, ¿eh? Este es más complicado. Porque tengo que estar como... Atento, ¿no? 79. 110 cada 30 segundos. O sea, cada... ¿Es que está mal? O de verdad me da 110. Serían... 128. A ver. Si esto es... ¿Son 128? Sí. Vale, sí. Esto son... Esto dura 30 segundos. Y el Bluffing Speed es un 0,5% más rápido. Ok. Vale. Y entonces ahora me va a dar 156. Cada 30 segundos. Por lo tanto, cada minuto son 252. Vale. Vale, vale, vale. Acabo de entenderlo. Popping de cangurú. El puto canguro de mierda. Que me está haciendo perder el tiempo y no sé muy bien para qué quiero los putos peces. O sea, el Bluffing... Fishing Speed. O sea, lo que estoy haciendo es... Espérate. No. Multifish chance. No. Fishing average cut time. 19 segundos. Cada... Perdonad. Cada 19 segundos me pillo un pececillo. ¿Qué hace este señor aquí? ¿Está robando? ¿Está robando? ¿Quién eres? ¡Ah! Hijo de puta. ¡Ah! Tengo que venir aquí y estar... Yo me muero, tío. Me he quedado en la puta. Vale. Ok. 120. Sigue siendo lo mismo, tío. ¿Ha cambiado algo? Nada. No ha cambiado nada. Pues no entiendo lo que ha cambiado. No entiendo nada de lo que está pasando en este puto minijuego. Ahora hago 130 segundos. Cada 30 segundos puso. Y el siguiente upgrade... Cuts more fish to unlock the next upgrade. O sea, necesito 1500 más básicamente. Bueno, esto en un par de minutos lo tengo. O sea... Estoy haciendo click porque... Tengo cero... Tengo cero paciencia. Pero si no, esto en un par de minutos lo hago. O sea, 140 son 200. Esto está mal. Porque 140 cada 30 segundos... O sea... 30 segundos, un minuto son 60 segundos. O sea, es el doble de... Es dos veces 30. Tendría que ser... 280, no 308. O sea, esto... Cada minuto como que gana un pelín más. Un 1% más ahora mismo si le doy. A ver... A ver... Sí. Vale, sí. Ok. Sí, sí, es esto. Esto hace que al minuto gane más. Vale. Y ahora debería de ganar 140, ¿no? Serían 256. Vale, sí. Cada 30 segundos me cae esto, pero al minuto gano más. O sea, no entiendo absolutamente nada. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo consigo este... Ese... Ese excedente de pescado? Ok. Esto es simplemente para entretenerte un rato, ¿no? Ok. ¿Cómo salgo de aquí, hijo de perrín? Vámonos. Vamos a volver otra vez con Monterato. Que vamos... Hasta aquí lo tengo todo completado, ¿no? Se me cago en la mansada. Venga, vámonos. Y creo que el tema del mapa... No sé si me merece la pena tener uno o varios. Eso ya... Creo que voy a dejar este aquí. El de Monterato a lo mejor hasta lo vendo. O sea... Si lo he comprado con mi personaje... ¿Puedo volverlo a comprar con el mismo personaje? Si ya lo he comprado. Espérate. Si te lo vendo... Espérate. ¿Lo tengo ahí? Pero si lo tengo ahí... Te lo vendo. O sea... Si me voy de aquí... Y vuelvo otra vez. ¿Ha respawneado en la tienda? No. ¿Y por qué me ha hecho volverlo a comprar? Estamos tontísimos, ¿eh? Estamos tontísimos. ¿Tienes las cartas de pescar? No, tienes las cartas de minar. Ponte las cartas de pescar y vete a pescar, compa. Vamos a ponernos... Vale. Junjun... No. Quiero esquilez. Efficiency. Que no sé por qué antes estaba picando. Sin esquileficiency. Tengo el de... Fishing. Este no es fishing. Esto es fishing. ¿Hay algo de fishing? ¿Tengo equipamiento... De cabeza y de cuerpini... De fishing? ¿O es una ida de olla mía? ¿O no lo tengo crafteado? Que esa es otra movida. Espérate un momentito. Este no tiene... Cosa guapa. Vamos a hacer aquí un... Voy a revisar todo, tío. Porque a lo mejor aquí a mi primo le interesa algo. Tara-tara-ta-ta-ta-tara-ta-ta-tara-ta-tarata-tara-ta-tara-ta... Oh... Vale. Estos son pendants. ¿Vale? Y los pendants... Van... Estos son pendants. Ok. Esto es un pendant. Esto es un pendant. Esto no es un pendant. Esto son... Cosas especiales. ¿Por qué llevo una Iron Fist de estas? No he crafteado Ah, no, no tengo la mejora La de Dementia Esta es la mejor, kind of ¿Por qué no me echó un pico de... De cristal de este? Bueno, no me quiero rayar Vale, ¿esto qué tiene? 30 kills en World 2 Más Y tiene 2 de Weapon Power 9 de Defensa 3 de Defensa, 2 de Weapon Power Valerme, valerme, no me vale 8 de Defensa, Weapon Power 6 de Defensa Purple Depth No sé muy bien lo que es Y Fishing Experience Gain Cuidado Si es de defensa O sea, esto para Fishing O sea, este me lo voy a guardar Porque este va a ser... Esto es importante Da igual Cuando estás pescando no necesitas tanta defensa Entonces Esto para pescar es importante Esto me lo tengo que recordar Y como me voy a ir ahora a pescar Pues eso 17 de Defensa ¿Qué es? Purple Depth O sea, profundidad morada What? Dafuco ¡Ah! Ahí va la madre que me trajo Un Weapon Power 8 de Defensa 9 de Defensa 4 de Weapon Power ¿Por qué Monterato no tiene este? ¿Tendrá uno mejor? Este es un pelín peor Este de aquí No sé Vale, pues vamos a pescar ¿Eh? Que conste en Acta Que conste en Acta Vale, ¿qué tenemos por aquí? Acuracy Wish Base Damage Y Wish Vale Y vale Ok Por mí bien Un poco de suerte Uy, un poco de suerte Un poco de Acuracy Un poco de Inteligencia Que eso escala la Acuracy Porque esto sigue siendo un guerrero Aunque sea un bárbaro Y un poco de Daño Base Un poco de Inteligencia Que eso, pues, escala la Acuracy Y me da 1, 2 de Defensa Está guapo O sea Este anillo No sé dónde lo voy a meter La verdad A lo mejor se lo doy al Beginner No lo sé, tío Ya lo veré O sea, esto es una puta rayada mental Vale Este luego se lo meto En contraposición a este Porque tiene más defensa Más daño No sé qué No sé qué hacer Short Y lo que yo venía a hacer es Este Que me voy a ir a pescar Y creo que Esto no es de pesca, ¿no? O sí No, esto es Mining Efficiency Que no sé Le he mandado a Mining Y me ha hecho Muchísimas gracias Vale Antes de mandar a este señor A pescar Que encima me da Fishing Experience Game Con que monto una fiesta Ahora de una cosida Y es lo siguiente Aquí no hay Fishing Fishing Espérate Esto es todo es esto Vale Ok Esto no tiene nada de eso, ¿no? Movement Speed Ok Esto es Bagliner Esto hemos dicho que era Defensa Vale, perdón por el tick Esto es para Mago No me interesa Esto es esto Así que el tema Este hay que desbloquearlo ya Que ya Porque seguro que O O O O O Espera Vamos a mirar una cosita En el frente del portón Puedo hacer un Tengo Desbloqueado Algo Para tener más Fishing Efficiency Creo que tendría que ser aquí Este no No, esto no Este Hostia Tendría que hacerle este Porque es mejor Yo tengo esto aquí Ya veré Con el paso del tiempo Ya veré Después de cámaras No me voy a rayar mucho más ¿Esto qué requiere? Vale, esto es defensa No me interesa Vale Esto está hecho Esto Ok El buquet Ok Y para el 4 Necesito Void Bars Brigid Soul Que no sé Cómo se conseguirá Bueno ¿Dónde estará El tótem Para jugar Para hacer el minijuego Del Tower Defense Para conseguir las Brigid Souls Ni fucking idea Esto creo Que puedo llegar a ello Desde Monterato Y este no tengo ni idea Dónde Capturo este critter Y encima necesito Level 50 De crafteo Bueno Ya lo hará algún arquero Me cago en Y Si os acordáis De aquí Me falta nada O sea Me falta Este de aquí Que por cierto 20 de defensa O sea Podría craftearme esto Subirlo al máximo Con lo poco que tenga Para poder hacer Que el resto De mis Jugadores O personajes Creo que Todos han salido ya Del mundo Uno Creo O sea Que ya Pueden pegarse De putiazos En el mundo Dos Estos dos Yo creo Que ya se pueden pegar De putiazos En el mundo Dos Pero El último Creo que me queda Uno ¿No? Espérate ¿Me queda un hueco? Sí Me queda un hueco Es que Tampoco merece Tanto la pena O sea El mundo Uno Se hace Facilísimo Sobre todo Con tu Personaje Number one Bueno Yo estaba con este Que estaba haciendo Nothing Pues bueno La verdad es que Eso era todo Lo que había De nuevas En el juego ¿Vale? Eso es lo nuevo Que han metido Ahora estamos todos Con el tema Del summer event Ahí están También han metido Algunas cosillas Sobre todo Han metido Muchas más cosas Para ya más Late game O por ejemplo Para algunas skills Del mundo 6 O De las ranks Y demás mierdas O sea El equinoccio Rollos de esos Que se logra Llegar a ellos Si tú has desbloqueado El mundo 5 El mundo 6 El mundo 4 Una cosa así A mí aún Con Monterato Me quedan bastante Todo hay que decir Bueno bastante Voy a mandar aquí A mi primo A pescar Y veréis que Quedarme Me quedan cosas Pero 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 A ver A ver Los puntos Los he repartido Yo Es que voy a irme Si creo que los repartí Si 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 Ok Vale Le pongo las cartas De lo que le tengo que poner Me he equivocado Me cago en Rrrrrrrrrrrrrrrrrr Cards Thank you Vale Está hecho ¿no? Activo Perfecto Pues venga Vámonos A pillar Llevo Siempre compro No hace falta Porque tengo muchísimos en casa Pero Me da mucha pereza Vámonos Bueno venga vale ¿Qué es lo que necesito? De pescado Y ahí elijo cuál voy a pillar O sea, no sé si pillarme de estos Estos tengo 30.000, 60.000 Prácticamente 30.000 de estos A lo mejor debería de mandar algún Vale, necesito de estos Y de estos Ok, vale Pues nos quedamos en los primeros levels Creo que nos quedamos por aquí Vamos a pillar alguna cosilla Entonces Hemos dicho que Este mapa se guarda ¿Se mete en el mismo sitio? Vale, perfecto Esto se guarda, esto lo tenemos Me voy a tirar de estos ¿Vale? Autoshort ¿Alguna otra cosita más que tenga que hacer yo? Creo que voy a revisar No tengo nada de estos Tendría que llevarme Es que me voy a pegar ¿Vale? Aunque tenga poca defensa Necesito ¿De daño? Creo que el busteo a la vida He hecho la comparación varias veces Pero nunca me acuerdo O sea, necesito Pan Creo O eso Tengo que ir a comprar Comida de esta A domicilio Y Creo que tengo Tres huecos Creo Voy a revisar a ver Qué es lo que me da cada cosa Y arregla Ahora vuelvo Y esto también Que creo que es Interesante A ver Qué me da Power Weapon Power Y se consume Cada Vez que derrote Hay un 2% De que se consuma Weapon Power Me da mucho daño Yo lo que busco Es más defensa No sé yo si me va a merecer Mucho la pena Ah, ya sé Porque el otro no lo tengo Vale Perfecto ¿Ves? Este sí tengo el bucket Este Food Vale Tengo este Que no me gusta Que esto es experiencia ganada Que me Me la suba La verdad El tema de la experiencia Bueno A ver Cada vez es más necesario Llevar de esto Porque El límite de Esto es muy grande Entonces bueno Vale Un 10% más de Total Defense Ok Me suben 900 No sé cuánto 900 y 900 Son 1800 Vale Problema A ver cuánto me sube ahora Cuando me meta cosas Total Damage Daño que hago Skill Experience AFK Gains Levels Up Shrines Vale Conseguir En AFK Y esto es Boosts Coins Drop O sea es para más dinero Esto que me da My Inefficiency De momento Nothing De nothing Y más Máximo de vida A ver Espérate Espérate 61 200 No sé cuánto Ok Vale Un poco de Daño Espérate Vamos a Meter esto Ok La comida ¿Cuánto es el máximo Que puedo meter aquí? ¿Cuánto puedo llevar? 875 Pero ¿Cuánto puedo mantener? ¿Cuánto? Espérate Guad Dame más pan Por favor ¿Esto qué es? Y esto Guardatelo Por favor Esto Guardatelo Gracias ¿Esto qué es? Vale Esto es una mierda Me restaura 250 de salud Ok Caca de la vaca Vale Tengo otra vez Comida ¿Cuánto es? ¿Cuánto puedo llevar? Ah vale No, no, no Vale, vale Puedo llevar 875 Claro Digo joder Que rayada mental Me ha Introducido en la cabeza Eh Me cucau Foot Vale Si llevo esto Esto Vale Daño 2 2.800 No sé cuánto 2.200 No sé cuánto El máximo Es 112.000 Y esto es 114.000 Vale Ok Vale Siempre le meto Boost de daño Ok Y cuando tenga el cuarto Pues no sé A lo mejor le meto esto Que me da weapon power Y tengo que Eh Grindear A saco Las galletitas Estas en el mundo 2 En la zona de ¿Qué son? ¿Pirámides? O el El NPC Que es una pirámide O yo qué sé qué rollo Pues eso Vamos rápido Al number one Que tengo que Hacer cositas Como Venir aquí No, aquí no Puedo conseguirme Una nueva pet Eso sí que es De eso se ha quejado La gente un montón Porque eso es muy de Pay ¿Sabes? Muy Se nota, ¿no? A ver Vale Deposito No sé por qué no Deposito todo Pero es que yo soy así Especial Diferente Única Y esto es 247 900 No sé cuánto Toma La vida base Nos compramos nuestro Daily Whatever Free companion Y venga Venga ¿Cuáles merecen la pena? ¿Dónde se miraba? Es que no sé por qué llevo ahora mismo Esto de aquí No sé por qué me merecía la pena Que no me interesa Es que no me acuerdo Dónde se miraba ¿Era aquí? No ¿Dónde era? Venga, hombre ¿Por qué tardas tanto? Hostia Kindle Me ha tocado esto 25 levels más ¿Merece la pena? O sea Yo llevo un Riffeslack Me parece No ¿Qué cojones llevo yo? No es un sandipot Es una cosa de estas Puedes Tengo un multi Vale ¿Qué cojones es un multi? Vale Está aquí Ah Un 5% más A todas mis Eficiencia Un 5% más de eficiencia De todas mis skills Hostia No lo voy a quitar 25% 25 más de levels Para todos mis talentos Interesante Vale Interesante Si no fuese porque tengo el 5 Skill eficiencia Y yo ahora mismo necesito mucho grindeo A lo mejor Para El engine Fucking madre Pero ahora mismo es que Ok De dotete rama este Tahuaper Vale Interesante Y tengo Anda Es tier 2 Ok Vale Pues venga Vámonos Ahora sí que sí De verdad Creo que para el siguiente vídeo Ya sí que sí Nos pondremos Más en serio Con el tema de avanzar Sobre todo Para el mundo 3 Pasar a hacer el boss Intentar enseñaros El boss final del mundo 3 O al menos Intentar algún que otro boss No lo sé Ya lo veré Ya lo estoy Elocubrando Pero por mí Nada más Ya sabéis Dadle a like si os ha gustado Dadle a like si os ha gustado Dadle a like si no Comentáis lo que queréis Que sabéis que siempre os leo Y nos vemos Y nos vemos El próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!